Ok, también, quería tomar un momento para hablar de lo que sucedió ayer en el aeropuerto, primeramente quiero decir, para todas las personas que estaban allí, espero que estén bien, sé que fue un momento muy intenso, un momento de locos, sinceramente es algo que me impactó de una manera muy fuerte, y quiero hablar de eso porque pues, no sé por qué me siento tan nerviosa, perdón, también decir todo esto en español me cuesta, sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen, yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo, mira, yo también estoy intentando hacer la mía, y la mía no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida, por favor, por favor, ustedes me conocen, Si hay algo que decir, lo voy a decir, si no hay nada que decir, no lo voy a decir, esto es una relación mutual, si yo te doy el respeto, por favor, al revés también, eso es la única cosa que pido, por favor, con lo accusación, son不要ổ, los que, por favor, si exporta cuando a 1600 yht Uno, deligma y alojamiento la vez, ¿no? Unaví maloteca ¿verdad niños que pueden hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si hay algo que decir, lo voy a decir. Si no hay nada que decir, no lo voy a decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.